Cumbre de Desarrollo Integral, Liderazgo Épico, un evento solo para hombres, con Víctor Hugo Manzanilla, director de mercado de Office Depot en Florida, coach, conferencista, autor de dos libros y de un blog con más de un millón de visitas anuales en el que comparte sus conocimientos. Trabajó varios años como gerente de Procter & Gamble y fue egresado de la Escuela de Negocios Carl H. Linder. Escúchalo el viernes 1 de septiembre de 7 a 10 horas en el Gran Tikal Futura Hotel, Salón Copán. El costo es de 100 quetzales por persona, incluye desayuno. Después del domingo 27 de agosto tiene un incremento de 50 quetzales. Invita a un amigo. Entradas en fraterticket.com, centros de información y entre semana en la Frater Librería.